Mediante el Decreto 0071 del 15 de marzo del 2019, la Administración Municipal adoptó medidas temporales sobre la venta y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en pasto, en aras de asegurar la convivencia debido a los bloqueos que las comunidades indígenas mantienen en el Cauca. Con el decreto se restringen los valores máximos de venta de combustibles en las estaciones de servicio de la jurisdicción de pasto, de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, así, vehículos de carga pesada 60 mil pesos, vehículos de servicio público 40 mil pesos, vehículos particulares 20 mil pesos y motocicletas 10 mil pesos. Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía emanó la resolución 40240 del 14 de marzo del presente año, con la cual se adoptan medidas transitorias para dar continuidad a la distribución de combustibles líquidos en el departamento de Nariño, Cauca y Putumayo, que autoriza a Ecopetrol a movilizar el combustible de origen nacional o importado desde la planta de almacenamiento ubicada en el puerto de Tumaco, con el fin de que todos los distribuidores mayoristas tengan un nuevo punto de acopio y así evitar el desabastecimiento en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!